Bueno, yo le hubiera dicho que iba a seguir el video, porque es que son tantas vainas que hay que hablar de esa gente. Son tantas cosas malas, innumeradas, que uno ni sabe. Mira, a uno se le va a dar hasta la guagua con eso. Mira, como ustedes creen que allá el transporte se va a arreglar. Oiga, esta gente son expertos, sumamente expertos. Expertos son haciendo que cosas que marchan bien se dañen, para que entonces ellos podan hacer, como hizo Lionel con los ingenios, que marchaban bien. Pero como tenía compromiso con esos bichinis y ese tipo de gente, se entró a Román y esa vaina por ahí. Agarró y destruyó todo eso, hasta llegar al extremo de ya de bandato de esa vaina. Y después los regaló. Después los regaló. ¿Qué hicieron con ese proyecto bananero que había allá en Montecriti, por ahí? Agarraron y lo destruyeron. ¿Qué hicieron con eso ahora? Lo agarraron y se lo regalaron a su funcionario. Ahí hay gente hasta con 2.000 tareas de tierras, un solo, de esa. Una vaina que eso generaba muchísimo dinero y trabajo para los que vivían por ahí mismo, por esa zona, trabajando ahí. Distruyeron eso. ¿Qué pasó con la vaina de la Ede? Un reguero de vainas. ¿Qué pasó con la vaina esta de los peajes y todo ese tipo de vainas? Ya ustedes saben el desastre que tienen esa gente de nuevo ahí. Pero les voy a hablar de un tema específico. ¿Cómo usted cree posible que usted va a tener algo bueno cuando usted tiene delincuente? Delincuente. Pero delincuente, delincuente. Y es tan así que de esos mismos delincuentes hay en el Congreso. ¿Quién es este Antonio Marte? Un delincuentazo. Ese otro balbu que anda por ahí. El de Fenatrano, qué sé yo, cómo le llaman ese ladrón, no me recuerdo. Otro delincuentazo. En el Congreso. Firmando leyes. Pero mira, mira dónde hemos llegado nosotros, los dominicanos. A poner gente así como esa, a firmar leyes ahí en el Congreso. Señores, pero verdaderamente el pueblo dominicano dice que son una de las gente más inteligentes y embute. Nosotros somos, o sea, no todos, porque todos nos pensamos igual. Son la gente más bruta que hay, yo creo que en el mundo entero. Yo he visitado varios países y en ningún país yo vi tantos motores como en la República Dominicana. En ninguno. Es difícil en el país que tú veías pasar en una hora diez motores. Difícil. En Puerto Rico tú no ves motores. Aquí en los Estados Unidos tú no ves motores. A menos que no sean motores de esos grandes pajas que son de lujo y vayas. Pero en la República Dominicana, si hay cien gente, solamente tres poseen riqueza. Y después todos los otros, pobreza. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú llegas y le metes ese reguero de motores a un país? ¿Cómo tú crees que tú vas a echar para adelante con eso? ¿Cómo tú le pones el transporte a la mano a un delincuente de esos? ¿Cómo se lo pones? Por eso es que usted ve que los pasajes están allá altísimos. Es por eso, por esa situación. ¿Cómo nosotros, ¿Cómo un Estado no agarra y comienza a poner a la sociedad a respirar? Poniendo, creando rutas, poniendo el transporte que sea eficiente, el tren que sea vayne, el metro que sea cosa. No, un relajo tienen con todo eso. El tren no sirve, el metro no sirve. El transporte colectivo no sirve. Nada de eso. Eso influye mucho en la seguridad ciudadana. Eso influye mucho. Para que usted tenga una idea. Ahí mueren poca gente en accidentes de tránsito. Ahí se consume menos combustible. Ahí hay un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero de cosas. Pero ¿qué sucede? Allá los empresarios, los empresarios que tenían sus empresas, que sus empresas estaban produciendo, se dedicaron a hacer negocio con el gobierno. Ya todas esas empresas se decayeron. ¿Por qué? Porque ellos la destruyeron para eso. Nada más para hacer negocio con el gobierno. Son grandes contratos con el gobierno. El gobierno y la gente allá sin tener con qué bregar. Todo el mundo lo que ande jodiendo con chiripeo y atracando y jodiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno te llevó ahí. ¿Quiénes te llevaron ahí? Eso mismo. Principalmente Lionel. Oiga, principalmente Lionel, Hipólito, Luis y Danilo. Y eso son la gente que están ahí gravitando todo el tiempo. Y la gente con ellos. Señores, esa gente no son oposición. Ni son la solución. Oiga bien. Esos son parte del problema. Esos son parte del problema. Mira, si la gente allá no se aboca a salir de esa gente ahora, a lo como sea, olvídese. Le he dicho en varias ocasiones que para 2025, para 2025 allá hay una dictadura instalada. Y ya míralo ahí por donde va, ¿eh? Le estoy diciendo ese día que está en más de un 70%. Eso es. Ese 29 o 30% que queda ahí, si no lo echamos para.